Es aquí el 34 11, porque así dice el Señor Dios, He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Durante mucho tiempo tuve dudas. Quería morirme. Necesitaba que alguien me ayudara. El Señor siempre estuvo ahí a mi lado. Sin embargo, yo no lo veía. Hasta que, por su infinita misericordia, un día tocó a mi puerta hablándome a través de una de sus siervas. Era Él. Hoy, después de un largo proceso de restauración personal y matrimonial, de situaciones tan devastadoras como la enfermedad al borde de la muerte, situaciones muy difíciles de salud en mis hijos y una vida matrimonial infeliz, donde hubo adulterio, abusos, golpes, maltratos, mentiras, traición y abandono. Mi vida, mi familia y matrimonio fueron restaurados. Durante este largo recorrido, el Señor me mostró varias cosas. Me ayudó, me sanó y entonces vino por añadidura todo aquello que me había prometido al comienzo. La restauración de mi matrimonio fue una de estas añadiduras. Escribí este libro con mucho amor para ti, mujer esforzada y valiente, mujer que escucha el llamado del Todopoderoso a la restauración de su vida y hogar. Porque la escritura dice, 1ª de Tesalonicenses 5.24, el que los llama es fiel y así hará. Este escrito es la recopilación de una serie de estudios bíblicos que, en medio de este duro proceso, el Todopoderoso me fue revelando para mostrarme el camino y la salida. Espero que al compartirlo contigo, también puedas escuchar su bella voz, hablándote, sanándote y mostrándote el camino a seguir. Pero sobre todo sienta su amor, que te hará también amarlo y deleitarte profundamente en él para que seas muy feliz. Romanos 2.11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Lo que hizo conmigo, sin duda también lo hará en tu vida. Acompáñame a descubrir cómo. Introducción. Malaquías 2.16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. El Todopoderoso ha expresado su voluntad para todo matrimonio, creyentes o no. Su voluntad es que permanezcan unidos. Mateo 19.6. ¿Por qué entonces vemos que cada día hay más divorcios aún entre los creyentes? Por la dureza del corazón del hombre. Mateo 19.8. Nuestro amado Padre Celestial estableció desde el principio que ningún matrimonio se divorciara. Y esto es porque él respeta y toma muy en serio los pactos que hacemos ante él y debe hacer cumplir su ley. En este camino entenderás que basta únicamente con que uno de los cónyuges esté dispuesto a que se cumpla la voluntad de Dios en su matrimonio, que permanezcan unidos para que el Todopoderoso intervenga. Existen muchas leyes espirituales referentes al matrimonio. No basta simplemente con desear restaurar el hogar y pedirle a Dios que suceda, sino aplicar las leyes, principios y herramientas espirituales que el Señor nos dejó a través de la Escritura para alcanzar la victoria. Seguramente tienes este libro en tus manos porque estabas buscando la respuesta de parte de Dios ante tu situación marital o conyugal en ruinas. Déjame decirte que este libro no es para convencerte del poder que Dios tiene para restaurar, sanar y transformar hasta el matrimonio más muerto de todos. No, este libro es únicamente para ti, que ya estás convencida de que el Señor es el único que puede ayudar a tu situación aparentemente desesperanzada. Si hoy te encuentras buscando de Dios, de sus respuestas, su camino, su luz para que te ayude, enhorabuena. Puedo asegurarte que es precisamente el Señor quien ahora usa lo aparentemente malo y lo que te hace sufrir para traerte a su presencia. Hablarte al oído y darte todo lo que tiene para ti, pues te ama. Ahora, considerate afortunada y bendecida, ya que no todas las esposas tienen un corazón tierno y dispuesto a escuchar su voz, aun ante las situaciones más críticas de su vida. El Todopoderoso nos conoce muy bien, conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón y sabe a quién busca. Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ya intentaste todo lo humanamente posible que ha estado en tus manos, en tus fuerzas y a tu alcance para rescatar este matrimonio que se encuentra en cenizas y no viste ningún cambio. Por el contrario, cada día te encuentras en una situación más desesperanzada, frustrante y agobiante ante la idea de reconocer que tu cónyuge y tú no volverán a estar juntos, que tu familia se ha destruido, que tus hijos crecerán sin el apoyo de una familia unida. Tal vez tu esposo ya se haya ido del hogar y se encuentre aparentemente feliz con otra persona. Tal vez la situación en tu matrimonio es devastadora y tu esposo o tú estén a punto de tomar la decisión drástica de la separación o el divorcio. Tenemos un Dios todopoderoso, soberano. Para Él no hay nada imposible. Lo único que desea es que nos acerquemos a Él para conocerlo, recibirlo y así pueda entrar en nuestra vida para hacer cambios maravillosos. No permitas que las circunstancias actuales con tu esposo te hagan dudar de la soberanía de tu Dios. ¿Se encuentra actualmente con otra mujer? ¿Ellos creen que pueden burlar las leyes espirituales que el Señor ha establecido y ser felices a pesar de que la voluntad de Dios sea opuesta a lo que hacen? No te pongas de acuerdo con el enemigo. No lo creas tú también. En este libro descubrirás todo aquello que debes hacer como esposa para permitir que el eterno intervenga en tu vida, la de tu esposo e incluso la vida de esa tercera persona si existe, haciendo que su voluntad, ningún hombre lo separe, se cumple en tu matrimonio y familia.